Inicia herida Hey, yeah Tengo una historia, tengo que confesar Tardes de vivir que fue lo que pasó Ya que no haya tanto de lo que aceptar Que tu no eres la mala, yo no lo soy yo Mamá, cuando dices nunca de verdad Me haces una lujer que tengo amor Es que nunca hicieras dar tu lugar Porque tu Dios solo fue tu suerte ¡No eres tu madre! ¡Tú! ¡No eres tu sueño! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!